La plantación de la plantación Esta es una cama que por lo menos está más avanzada con respecto a lo que es la plantación. Acá tenemos papa, aquí tenemos una plaga de caracol y babosas, así que no se ha hecho el control pertinente. Con los caracoles escuché una forma de controlarlos, con cerveza. Con cerveza o con ceniza, la ceniza, tú colocas un poquito de ceniza alrededor de la planta afectada y no hay ningún problema. Pero si te gusta botar la cerveza en la tierra... No, 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 la cerveza es un problema. Hay una cosa que puede servir aquí muy bien, a mí me ha funcionado. Pero no, no, no hago estos tipos de bancales. Pero sí colocar un poquito de pegamento aquí, sal. Sí, pues las sales controladores... Ahí llegan arriba y... Claro, si llueve, obviamente, o sea, la sal hay que volver a... Sí, la sal, la ceniza y la cerveza. La cerveza era que a los caracoles les gusta demasiado la cerveza y llegan al plato y toman y se emborrachan y se ahogan. Cuento corto como... Así que, claro, y aquí tenemos, aquí estamos tratando de hacer un tipo de asociación. Acá, bueno, las vecinas se motivaron, querían mucha lechuga y con respecto a eso nada que hacer. Porque el tema aquí del cuento es de ellas y uno aquí las va guiando nomás. Pero claro, o sea, aquí se motivaron con lechuga, con chicoria. Bueno, acá quisieran, tenían que tener plapa y papa y así, pues tuvimos que ubicar las papas acá. Sus flores acá, acá tienen un lilium, acá tienen lirios. Creo que es lirio ese, no me acuerdo muy bien el bulbo que plantaron allá, pero por lo menos hay un lilium. Y eso, pues la idea es que acá es lo mismo. Acá, con los chiquillos del grupo anterior, plantamos los tomates pensando también en la misma disposición del sol. O sea, que el tomate va a crecer y no nos va a afectar lo que tenemos acá adelante. Pues cachai, porque el sol viene de allá y va a hacer sombra todo el rato para acá. O sea, a nosotros no nos importa que la sombra llegue a este sector. Así que más o menos esa es la idea. Y no sé si quieren, la idea era, bueno, plantar un poquito de ají. Pero bueno, la idea era plantar albahaca, pero nos fallaron los almácicos de albahaca. Pero más o menos la temática es esa, así tratar de tener una variedad importante que se vayan, ellos mismos se vayan autorregulando. O sea, tener acá, aquí nos falta la albahaca y nos falta tener algún tipo de ajo, cebolla, cibuleta. Eso, po. Esa puerta blanca es la puerta blanca al lado de la reja. Así que eso, po, chiquillos, no sé qué otras consultas tienen, acotación. ¿En general hacen trabajo con el tema de los ciclos clinares o no les da el tiempo? Mira, sabéis que no nos da el tiempo por un tema de que nosotros tenemos agendados ciertos días para venir a trabajar acá. Yo, Ponte, vengo aquí todos los miércoles, cachai. Y esperar que dé la luna un miércoles, como que se hace súper difícil, cachai. Así que eso se lo damos a entender a las vecinas, cachai. Pero nosotros, yo, así me complica un poco, cachai. Es súper complicado, por lo menos para nosotros en los talleres, trabajar con respecto a los ciclos nulares. Pero son súper importantes, po. Se les hace entender que, claro, que cuando está la luna menguante, cachai, es ideal hacer trasplantes de bulbos, cachai, de tubérculos, todo eso. ¿Cuándo está la luna menguante hacer trasplantes? Claro, cuando la luna está, claro, va decreciendo, se trabajan todo lo que es raíces, bulbos. ¿Cachai? Cuando está la luna creciente, se hace, se trabaja todo lo que es sobre superficie. ¿Y hiena? ¿Poda? ¿Y hiena? No, parece que no es poda por el tema de la... Está muy turgente, cachai. Hay mucha salvia por medio. Así como las podas se trabajan en luna nueva. ¿Y luna llena, cachai? ¿Cosecha? Luna llena es cosecha, corta de frutos. Por el tema que toda la energía se está yendo hacia arriba, cachai. O sea, depende de la parte del alimento que... Claro. Pero el corte de frutos, por lo general, se ocupa en luna llena. Me acuerdo que los productores también, con el tema de la luna, lo asociaban a los animales. No podías castrarlo, no podías hacer... Sí, porque no es menor. Si somos, ¿cuánto? 80% agua, cachai. La luna tiene una gravedad que influencia en esos ciclos. Las plantas lo mismo, po. Obviamente hay todo un tema, po. Y claro, nosotros lo pasamos, lo tocamos. Pero trabajarlo nosotros, así como te digo, así que esperar que un día lunes, que un día martes me toque luna llena, que haya luna llena como para hacer... Claro, cachai. Como para el predio, cachai. Claro, para mí sería súper complicado esperar. Perdería mucho tiempo esperando como esos días, po. Si. Si. Si.